Y como dice La onda Blue Que lindo es estar tan enamorado, tan ilusionado De alguien que soñé Y aunque me digas que no es cierto lo que siento, siempre te amaré Tú ni te imaginas que yo muero, vivir contigo para siempre amor Ya no aguanto más, mujer decide, si no se muere mi corazón Decídete mujer, decide ya, porque quiero amarte de verdad Decídete mujer, no pienses más, o si nuestro amor se morirá Decídete mujer, decide ya, porque quiero amarte de verdad Decídete mujer, no pienses más, o si nuestro amor se morirá ¿Cómo arrasa, eh? ¡Eso es! ¡Bu onda! ¡Blu! 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 Que lindo es estar tan enamorado, tan ilusionado De alguien que soñé Y aunque me digan que no es cierto lo que siento, siempre te amaré Tú ni te imaginas que yo muero, vivir contigo para siempre amor Ya no aguanto más, mujer decide, si no se muere mi corazón Decídete mujer, decide ya, porque quiero amarte de verdad Decídete mujer, no pienses más, o si nuestro amor se morirá Decídete mujer, decide ya, porque quiero amarte de verdad Decídete mujer, no pienses más, o si nuestro amor se morirá Decídete mujer, no pienses más, o si nuestro amor se morirá Decídete mujer, no pienses más, o si nuestro amor se morirá Decídete mujer, no pienses más, o si nuestro amor se morirá Decídete mujer, no pienses más, o si nuestro amor se morirá Decídete mujer, no pienses más, o si nuestro amor se morirá Decídete mujer, no pienses más, o si nuestro amor se morirá Gracias.